Sí, gracias. Buenas tardes. Distintos sectores políticos y sociales de la zona norte del país opinaron sobre los conflictos a lo interno del gobernante partido de la liberación dominicana. Porque si tú notas, la base del partido está prácticamente unificada. Parece que los intereses son tan fuertes arriba que se han dado esas situaciones, pero nosotros esperamos que se resuelvan de la mejor manera. Eso es lo que nosotros esperamos. Sobre la base del diálogo. Y tú sabes que soy de los que creo que precisamente la solución debe venir, creo, con una alternativa que no sea ni Danilo ni Leonel. Debe venir la solución. Más fácil. El presidente del partido, Leonel Fernández, se someta a la prudencia y que le haga un llamado a su gente y que dejen de estar agitando. Porque de verdad que los opositores deben estarse flotando la mano con esa actitud. Consideran que el liderazgo del PLD debe sentarse en la mesa del diálogo para evitar una división en esa organización política y fortalecer el clima democrático que vive el país. Danilo Medina tiene que acartar la medida que el pueblo le está solicitando. Y si ustedes se dan cuenta, un 68% hasta un 75% del pueblo dominicano está en contra de que se quite ese impedimento que tiene el presidente para postularse nuevamente. El pueblo está criticando eso y lo ve muy feo y yo también lo veo feo porque con los dos hermanos matándose, la cosa es grande. Los representativos sociales expresan que lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional ha sido un show del más gusto.